En, Crater ¿Qué mi techo? No eres un bebé para que hables con Che, tu celular está sonando Oh, deben ser mis hermanos Deslo, me acaban de invitar al papás beso Spanish Character of Papalouye Pals Eso es bueno, ¿y qué vas a hacer? Obvio, un macarrocinado ¡Ánimo! Ya sé, le voy a robar la hamburguesa a Mau para el concurso, así me evito tardarme mucho en pensar en qué cocinar Ahí está, la hamburguesa de Mau Hasta la próxima ¿Y ahora qué pasa? Mis macarrocinados me quedaron horribles Emmm, para mí te quedó bien ¿De veras? Claro, aunque no estoy seguro que ganes Está bien Tess, lo intentaré Recuerden, vayan a la pestaña de Comunidad para votar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa?